El hongarícuaro llevará a cabo su décima segunda feria de las flores del 17 al 20 de abril en el ex convento franciscano donde más de 8 mil plantas estarán en exhibición y venta. Va a arrancar prácticamente el día de mañana, mañana 17 de abril, a partir de las 12 del mediodía es la inauguración en el ex convento franciscano de la parroquia de hongarícuaro donde actualmente está ahorita lo que es el seminario. Juan Carlos Siramba, director de cultura y turismo de hongarícuaro, comenta que habrá 8 mil plantas en exhibición las que concursarán y se otorgarán 30 premios. Tenemos que van a participar más de 8 mil plantas donde tenemos varias variedades, también tenemos que va a haber 10 primeros lugares en distintas categorías, 10 segundos lugares, 10 terceros lugares. El funcionario municipal resaltó que habrá una extensa variedad de plantas y flores. Tenemos la participación desde plantas de sombra, como son lo que es la hoja ancha, el bule, o sea, los nombres distintos. Posteriormente tenemos lo que son los geranios nativos de las 13 comunidades que cultiva el municipio de hongarícuaro. Tenemos azucenas, astromelias, promelias, amor de un rato, moritos, bolitas de ratón, cactus, o sea, participan en infinidad de plantas. Además de la exhibición de plantas se podrá disfrutar de artesanía y gastronomía típica del municipio. Yo les invito para que conozcan nuestras artesanías, nuestra gastronomía también, que como en todo Michoacán, pues es muy conocido. Se espera la visita aproximada de entre 8 y 10 mil personas a la Feria de las Flores. Con información de Andrá Fernández, Informa, Cuasar TV.